¿Cómo están los amigos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cosa de por si, va a ser muy corto, o sea, cuatro o cinco horas Y ahorita algo que, mínimo, quisiera revisar Es que creo que va a aumentar el tema de exploración Uy, ahí me asusté a pensar que el capa había desaparecido Entonces, supongo que aquí tengo que empezar a investigar lo que es Es que hay algunas texturas y animaciones que se ven preciosas Para lo que es un mod de... Una versión muy inferior Yo no sé si el tema de la saturación se deba, yo que sé, se deba a, como se llama, el tema de lo, por ejemplo, incluso el tema de la música, escucha la música del juego, para cruzar al otro lado, subir por ahí. A ver. Ok. No sé si, voy a ponerme el, el, ahí. El principal problema es que no sabemos a dónde tengo que ir específicamente. Parece que tengo que... O sea, a ver, en el capítulo pasado nos quedamos en que teníamos que ir a buscar a un tal, creo, no sé, no era Marcus, pero era un Charlie que... que nos iba a dar ayuda para el transmisor. Y Marcus, inclusive, el man que nos mató en el capítulo pasado. No, en el, en el, en la primera parte, está vivo, está en este mundo. Entre balas, balas gratuitas. Y de aquí, esta ciudad está tan muerta como sus habitantes. O sea, no vamos a encontrar a nadie, en teoría. Principal problema que tengo que encontrar lo mismo. Me asusté. O sea, tengo que subir por ahí. Voy a seguir investigando por si acaso me llego a encontrar balas o algo por el estilo. Dudo que aquí haya coleccionables porque ya de por sí en el, en la primera parte, sí, hubo coleccionables, pero no eran lo más importante de esta cosa, sinceramente. Si, siento sincero, si este tipo, lo que me gustaría es que este man creara el mapa más ambicioso hasta la fecha, creo. Si no es este, me gustaría que fuera un mapa de aventura, en plan, con historia. Que no durara 4 o 5 horas, sino que durara lo suyo, que durara, no sé, no pido 60 horas de juego. Pido unas 20 horas, hace como que un día entero. Pero creo que es pedirle mucho trabajo para él y creo que él, entre cambios de versiones y muchas otras cosas, pues... Pues termina siendo... Si disparo, puedo romper esos cristales. Uy, hasta está todo anocheciendo. A ver, a ver si tengo que saltar. Uff. Ah, pendejo de mierda, tenía que saltar. ¿Qué más puedo ver? Ay, soy imbécil, espuma bala. ¿Algo más que comentar sinceramente? Pues realmente no mucho. O sea, no van a verme jugar mucho Minecraft, por así decirlo. No voy a hacer tantos mapas de aventuras, por así decirlo. Porque quiero dedicar mi tiempo a, o por lo menos para el canal, quiero dedicarle más o menos a otras cosas. Como series, otro tipo de series buenas. O sea, la última serie buena, quitando esta, ha sido la de... Ha sido la de, ¿cómo se llama? La de Katana Zero. Yo sé si fue buena, ¿por qué se tira así? ¡Ah, puta! Entonces, donde buscar un juego que tenga una historia, tenga algo que literalmente llame la atención. Y yo, qué chulo. ¿Qué hice el video? Que llame la atención. No pide, o sea, ya de por sí tratando de grabar un juego que sacaron al mercado, pues... Pues termina siendo agobiante, ¿vale? Porque eres tú entre millones de personas y tú tienes que empezar a destacar dentro de, dentro de este medio. Saltamos, saltamos. ¡Puta! Soy imbécil en botar el arma. A ver. ¡God! Al fin. Eh, no sé. Ah, esto. Se fue, se fue la música. Eh, sonido. Volumen. Está todo muteado. No sé qué acaba de ocurrir. No sé si fue fallo de... De la, de la música del juego origin default con la música de eso. Oye, digo. Ah, voy a hacer un corte. Voy a ver si puedo volver a ajustar algo. Realmente parece que es como que error ya como que del propio Minecraft. De hecho, eso creo que es uno de los problemas que tiene de los mapas de este tipo, del Klee Creeper. Que es que están, como están tan sobresaturados de tanto detalle. No puede tener algo default para poder crear. O sea, para tener algo self-safe. No. Por suerte, esa palanca nos activó el... Activo esta cosa. El primer problema que tengo es que estamos sumamente tocados. Y el segundo problema que tengo... Que ya al fin salió Worf. Y llegamos. Muy bien. Aquí que supongo que tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que pasar por aquí. O sea, dime por favor que no me voy a suicidar. Porque ya estoy hasta el, hasta el, hasta la punta del lago. Muy bien. Acabamos a cruzar gran parte. Al fin podemos cruzar. Ah, por lo menos. A ver, esto del... Ay, puta. Agárralo. Necesitamos. A ver. Ya, porque hoy tenemos la herramienta. Wow. Esto es simplemente. A ver. Me acuerdo que en las cajas había el tema de botiquines y todo. Son las cajas pequeñas que dan botiquines, por lo menos. Avisen sobre eso. ¿Esos balas? Sí, son balas, son balas. Ante hay un balas. A ver. Sí, está botiedísimo todo. No sé por qué. Supongo que esos son más botiquines. Ya, perfecto. Un poquito el brazo. Demole con todo. Ah, ya voy a mover otras estas cajas. Atajo de la calle. ¿Qué tengo que hacer? A ver, se pongo... A ver, cajita. Vaya. Adelante. Al fin, ya. Uy, me hace hacer algo afuera de mí. Dejo algo afuera de mí. De mi cuarto. A ver, supongo que esto con esto ya puedo romper. Ah, no, yo me puedo. Estoy haciendo balas. Y estoy afuera del todo. Hay algo que ir para allá. A ver si aquí voy a revisar el que hay aquí. Para... Creo que aquí tengo que ir un poquito más adelante, pero... A ver, vamos a seguir continuando. Ok, botequina. Ahí hay otras cajas. Perfecto. ¿Tú quién eres? Ok, no sé si es que hay un diálogo. De hecho, no sé. No sé, no. Voy a ver si puedo darme la vuelta. Porque creo que ni siquiera estoy escuchando las bolsas de los manes. Te juro, no, no. Como no digo nada, parece que tengo que como que reiniciar de por sí el Minecraft. Ah, hay que... Hay que trepar eso. Voy a hacer un corte y voy a verificar que es lo mismo que... Voy a cerrar el Minecraft, más que nada. Ok, ahorita recuperemos el sonido. A costa de que no sé si lo que disuelto a ese tipo era un diálogo o algo por el estilo. Yopi. O sea, si no hay que escuchar la música del juego, pues vale. Se olvidan. ¿Por qué tengo que traer uno de esos edificios? No ha cambiado nada. Todo sigue igual. Pensé que sería distinto. Ay, qué vergas. A ver, ¿dongo? A ver si tengo que copiar vidrios por mi arma y no puedo. Una escalera por la cual tengo que subir, supongo. Sí, este juego no sé si es una computadora más potente. De hecho es hasta irónico que justamente la versión antigua de Minecraft... ...de... ...venga tanto... ¡Au! 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 ¿Qué es esto? Ah, una trampa de mierda. Vergas, me asusté. ¡Au! ¡Grabaciones! Hace como 30 años que la cúpula se empezó a construir en esta ciudad. Recuerdo que mientras construían los muros, mi padre y varias personas iban allí y les lanzaban piedras a los constructores. De hecho, mataron a algunos tirándolos desde los andamios y las grúas. Después, los constructores comenzaron a disparar contra los que lanzaban las piedras. No se sabe lo que hay ahí dentro. Dicen que es otro mundo, ajeno a esta realidad. Y ahora, después de tantos años, comienzan a desaparecer niños de forma misteriosa. Niños que vagan por las calles, muriéndose de hambre. Algo raro está pasando. Una vez que el muro fue construido, ya no hay nada que podamos hacer. Ni nada que podamos saber. El problema es que ahora estoy bugueado, la concha. El mapa de PorCity es muy bueno, pero para estar tan mal optimizado es una cagada, sinceramente. Tengo hasta luego, digo, brother, tengo una gráfica. Para que al final esto termine siendo el nivel que tenga que soportar esta cosa. Una gráfica, loco. ¿Qué? Eh, creo que tengo que mover esa caja. O sea, mover una caja entera de todo tipo así. Ay, esto es esto, esto es lo que sale. A ver, que cueles mierda. Cuela. Ahora supura, mira, te juro que por estupidez. No, no te regreses, no te regreses. Se regresa, el coño de tu madre. Espero que ahorita pueda, porque de por sí ya tengo que hacer varios cortes. No te muevas, no te regreses, por favor. Vamos, vamos, sí, 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 sí. No sé dónde puedo estar, me llegué a parar. Ahí hay cosas, quisiera saber. Hay que hacer puzzles, oh, por Dios. Un generador. Necesito encenderlo. Puso la correa sobre el punto de la correa. Correa. No, no. No, no. No, no. De por sí. A ver, ah, a ver. El día de incéndelo Hay que volver Hay otra caja del coño de tu madre Que rabia A ver, aquí hay un tron Hay dos videos Ya que son todos Esto puede generador Vale 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 A ver Quiero seguir checando un poquito la zona Parece que no hay mucho O sea, no hay mucho para explorar Voy a explorar De todo lo demás que puedo comentar No puedo decir mucho Eh, con respecto al tema del canal Pues miren, este mes es uno de mis últimos meses No, es el último mes del semestre Así que Si llego a estar subiendo uno que otro videos Por mera cuestión Ya Ya puro balance Vamos a ver Vamos a ver Ya Vamos a ver Corte Y Tu Embré Y De Te 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 Me Te 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 Ahora puedo pulsar el botón Ah, baja esta caja Ahora hay que volver a bajar una puta caja En el coño de la madre A ver, te mueves Ah, yo voy a mover cajas No, no, no En fin, cuidado, eso fue la trampa Y bueno, vamos a seguir Una vez que la verdad es que entre todo lo que cabe Pues ha sido La verdad es que no quiero usar puzzles Me parece El peor si se tratan de mover cosas Ok, como llego hasta ya No tengo ni puta idea Subir plataforma No veo que tengo que volver a activar esta cosa Ah, sube sin mi Pero que ¿Es en serio? La cosa sube Sube sin mi O sea No pudo No, o sea No pudo subir conmigo Tenía que subir sí o sí sola A ver A ver, quería que Espero que ya Descente un poquito de trabajo No pudo subir conmigo No pudo subir conmigo Por acá No pudo subir conmigo A ver Qué mala utilización No sé realmente de que es lo que, como es que a él, no sé si el Krippler tiene una computadora potente. Pero de por sí es, lo voy a decir abiertamente, es un mapa tan mal optimizado que da cáncer. O sea, para lo bueno que es, da cáncer. Una silla. Ay, donde esté, este saldo, no creo que sea ese saldo, tengo que verificar los estúpidos. No puede ser específicamente que tengo que saltar ahí para que, con el riesgo de que me rompan el hueso. Sí, tengo que saltar esa pendejada, el coño de la madre. Uy, ya, perfecto. Ah, excelente, se tiene que, este cargando, puede ser, bueno, ya. Parece que está misión cargando a la otra zona del mapa, rarísimo. Pero bueno, vamos a... Pero, ¿qué? Eso, ¿qué mierda es? No puedes, es la cúpula, no puedes. Cuidado. Parece que allí, en lo alto, hay un mercadillo. Intentaré subir por esos andamios. Bueno, señores, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Y creo que, de por sí, podría continuar un poquito más, porque quisiera ver hasta dónde nos puede llevar esto, pero... Siendo honestos, creo que... No nos hemos perdido gran cosa. O sea, creo que... O sea, si nada más hay que decir que este ha sido el capítulo de... Por el momento, denme un like, suscríbete, comentas lo que quieras. No olviden seguirme en Twitter, que estoy ahorita más activo. Y cerrarán ya veré si lo vuelvo a activar. Y nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete!